Buenas noches. La buena cerveza suele tener un hechizo mágico, un hechizo que despierta en ti nuevas sensaciones, tus órganos sensoriales se estimulan y te abre nuevos mundos. Es un sentimiento extraordinario producido en muchas ocasiones por una grandiosa obra de arte. Veamos si esta cerveza es una de ellas de la cerveza de Molen, Hammer & Sickle. Así que vea por tu cerveza favorita y comenzamos. Fabricada al sur de Holanda, en los Países Bajos, de la cervecería de Molen, el molino, privada de Swinclos Family Brewers. Así que veamos algo de este interesante diseño. Botella en bar tradicional, en corcholata, en logotipo de la cervecería de Molen, el molino. En homenaje a los molinos de viento, el cual se inspira en The Ardab de 1697, usado en la antigüedad como procesador de alimentos y todo tipo de harinas. En la etiqueta central, con su particular tipografía, Hammer & Sickle, la osa y el martillo, que hacen referencia de forma abstracta a la solidaridad proletaria, donde el martillo representa a los trabajadores y la osa a los campesinos. Y esas palabras a su vez rinden homenaje a cerveceros y granjeros, que sin su cooperación no seríamos capaces de disfrutar todas estas maravillas cerveceras. Sin lugar a dudas, un diseño cuyo significado solo existe en la mente de su creador. Hammer & Sickle es una porter de fermentación alta, 5.2 por ciento de alcohol por volumen, con un nivel de 33, 330 mililitros de ingredientes. Bueno, a lo largo de los años ha cambiado sus ingredientes. En esta ocasión contiene agua, malta de cebada, chocolate y cristal, avena, glúpulo chinoc y sas y levadura. En otras ocasiones ha traído malta pills, caramelo, tostada y brown. Seguramente entre los 8 grados centígrados, algo fresca, así que después del corte veamos algo de esta historia. La historia de la cervecería de Molen inicia cuando Mena Olivier, maestro cervecero, que después de trabajar 12 años en una modesta y precaria sala de degustación instalada en el garage de su casa, llamada The Salamander, en 2004 adquiere un nuevo local con un pequeño molino de viento conocido como The Art Depp, renovando su proyecto como Brouwer de Molen, una cervecería con sala de degustación, tienda de cerveza y al mismo tiempo, y para complementar el proyecto, abre un restaurante, llamado Egg & Beer Local, comedor y cervecería. Es así que de Molen pronto se convertiría en dinero en el sector cervecero artesanal y gastronómico. Y MEN Olivier, una especie de padre de los Brew Pop. Con los años y su exitosa evolución, pronto tuvo gran aceptación tanto a nivel local como internacional. Para 2009 se asocia con John Ross y entre ambos se incrementan la capacidad de producción. Para 2016, The Molen anuncia la venta del 35% de la cervecería a Swinkel's Family Brewers, la segunda cervecería más grande de Países Bajos, y propietarios de licencias como La Trappé, Bavaria, Rodenbach, entre otras. Es en 2019 que Swinkel's Family Brewers anuncia la compra del 100% de las acciones, justificando The Molen como el único camino para poder seguir creciendo sin sucumbir a las exigencias del mercado, cada vez más saturado. Hoy en día The Molen es una cervecería que convive felizmente con el contraste, la contradicción y los distintos puntos de vista. Sí hay que servir una pinta inglesa o irlandesa o un vaso shaker o un steam glass, así que destapemos y sirvamos. ¡Gracias! 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 El final del video te dejo una lista presión con alguna de las mejores cervezas de Europa y también al final te dejo Báltica 6, así que veamos. Este color oscuro, que va de marrón rojizo en los bordes de la copa hasta casi negro, transmite una muy buena impresión, mediana corona de espuma, espuma de color beige, marrón, canela, algo cremosa, de mediana retención, pero el aspecto es bastante bueno, un poco opaca, pero bastante bueno, me gusta, me gusta su aspecto, bastante bien. ¡Handar and sickle! ¡Gracias! 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 Vale, bastante bien, bastante bien. Parece que el aroma no era tan marcado. Es entre medio y alto, es un aroma sólido. vas a encontrar notas a malta tostada o malta oscura, un poco a café con leche, frutas oscuras, especias. Y al parecer hay una nota a una fruta que no alcanzo a distinguir bastante, que no alcanzo a distinguir bien, pero otorga un vejo agridulce agradable, pero también es el aroma más tradicional de lo que yo esperaba, así que bastante bien. Ok, no esperamos más, vayamos a lo bueno. Salud, salud caballero. Como es de esperarse, encontramos de primera sabor desde malta oscura, algún café, con leche o algo diluido, chocolate semiamargo, frutos oscuros y secos, higos y ciruelas, y un ligero amargor de lupo. Wow, buen munición. También hay sabores a nueces, un poco a la cáscara, a regalis, algo dulce, azúcar morena, pero todo culmina con un amargor que les mencioné, es un amargor fino e intenso, muy oscuro y de lúpulo terroso. Es una cerveza de cuerpo medio, de textura suave, no tan acuosa, algo carbonatada, final largo ni seco. Y es que los sabores son muy duraderos, el amargor y el agridulce siempre están presentes hasta el próximo trago, y equilibran muy bien con los sabores a café y chocolate. Aunque tiene toda la esencia de una tradicional cerveza oscura del viejo continente, una porter, yo diría que se acerca mucho a una Schwarzbier, y hay que tener en cuenta y tener claro que es una porter que no es tan robusta como lo sería una Stout, que mucha gente suele comparar, es bastante obvia la diferencia, y ésta definitivamente se podría catalogar como una tradicional porter por momentos. Es que también por momentos me recuerda a una Baltic por su sabor y no por su nombre, y pienso que fácilmente podría perder identidad de estilo si se lo propone. No obstante, The Mollen, que suele experimentar con sus cervezas, Hammer & Zickle opta por darnos una cerveza sencilla y tradicional, en donde nuestro cerebro hará volar la imaginación. Muchos hemos hablado de la cerveza porter, que describimos habitualmente como una mezcla de estilos de cerveza, o mejor dicho, una mezcla de cervezas, que se convirtieron en las cervezas más populares de los porteadores callejeros de Londres. No obstante, hay una verdad no tan bonita o romántica en cuanto a la creación del estilo porter, y es que el estilo surgió de una mezcla de sobras de cerveza, hay que ser claros, de lo que quedaba en los barriles de cerveza jóvenes, mezclados con cervezas maduras. ¿Qué era lo que podían pagar estos trabajadores? Pero si quieres saber más del estilo porter, por acá te dejo el video de su estilo. Hago una breve pausa en la edición de este video, para dar un agradecimiento especial a todos los miembros del canal, una gran comunidad de cerveceros de todas partes del mundo. Quiero ver un gran saludo a mis amigos Roberto Herrera, Alberto Heredero, Necro55, JFML, Ricardo Coronel, Emanuel Riojas, Darío José Pérez, Armando Galván, Gustavo Andrade, Emilio Anguiano, Henry Sánchez, Invierno Blanco, y JL. Y es por ser parte importante de Beer Blonder. Una cerveza fácil de beber, muy tradicional, posiblemente un poco sacada de una receta original. Es algo también astringente, por momentos muy cruda, pero creo que es bastante apegada al estilo. Definitivamente una cerveza que vale mucho la pena probarla. Hammer and Sickle. Para mi viaje, comida especiada y carne, un poco ahumada, quesos curados, y algún postre dulce, con algo de sabor a café. El musical de Hammer and Sickle, es que si bien su sabor y esencia se mantiene en lo artesanal, y que realmente debería de ser lo más importante, siempre queda esa espinita que te dice, hacia dónde se pierde el atributo de lo artesanal, o de lo independiente. Más allá de lo que ya todos conocemos. Y es que muchas cervecerías artesanales, ya siendo parte de JL. Cerveceros, aún siguen dirigidas por sus fundadores, los cuales siguen elaborando la cerveza como solían hacerlo, pero estos cerveceros saben que no crecer en este medio artesanal cervecero, con toda la competencia que hay, es correr el riesgo de que sus cervezas sean olvidadas, y de perderse ante la competencia. Y me consta esto porque he probado cervezas ganadoras, en concursos que jamás he vuelto a ver, y es que no siempre el buen sabor de una cerveza es suficiente para vender y sobrevivir. Hay varios aspectos por los cuales una cerveza perdura, y se vuelve famosa o popular. Si bien todo comienza por la pasión o el conocimiento, en este caso del arte cervecero, si no inviertes para hacer crecer tu cerveza o tu negocio, es un poco complicado crecer en la escena cervecera, y una opción, por más cruel que sea, es buscar inversionistas o socios. Y no es ser negativo, solamente es una lógica de mercado, a menos que la elaboración de cerveza para algunos solo sea de forma casera y como hobby, para mantener la línea artesanal e independiente. Aunque hay un abismo entre cerveceros caseros y cervecerías artesanales, y más si son Estados Unidos. Hummer & Sickle, artesanal o no, simplemente es una muy buena cerveza, una tradicional porter, sin matas de especialidad, ni ingredientes extraños, sin el dry hopping, ni mucho menos envejecida en barril, a menos que hayan experimentado con algunas de esas cervezas, que creo que sí lo han hecho, pero es una porter muy auténtica, no obstante, es una cerveza que pienso que agradará a fans de las cervezas porter, de las cervezas baltic, y un poco a los fans de las cervezas raspberry. Y es que para mí comienza como una porter para pasar a ser una cerveza negra y terminar siendo una baltic, que creo que eso es bastante genial. Cerveza perfecta para beberla en épocas de otoño, aunque puedes beberla en todo el año, ideal para beberla con una buena compañía, o leyendo un buen libro de misterios, o de lo que te agrade antes de dormir. Es bastante buen acompañante para inducir un agradable sueño. Es una cerveza que está bastante, bastante bien. Al terminar el video, quiero agradecer a George de Virjoy MX por obsequiarme esta buena cerveza. Espero pronto hacer alguna colaboración con él. Creo que solamente falta ponerle fecha. No olviden pasar por su canal y mandarle buenas vibras desde mi blogger. Y si es de su agrado, suscríbanse. También me obsequió su disco, su banda, Esteria, se llama Destino, para que concedieran escucharlos y también apoyarlos. Así que, un saludo a George. Bueno, pronto, a Hammer & Seackel, la voz y el martillo de calificación, creo que le doy la de estrellas de 10. Muy recomendable. y es una porter bastante, bastante cruda y real. Gracias por ver el video, suscribirte y ser parte de esta orden de cerveceros. Si te gusta este contenido, te gusta saber más sobre cervezas y el mundo cervecero, considera suscribirte al canal, no se te olvide de activar la campanita y selecciona todas las notificaciones para que seas uno de los primeros en ver los contenidos del canal. Si fue de tu agrado, te agradecería que dejaras tu like para seguir divulgando esta gran cultura cervecera. Comparte y comenta todo lo que quieras. En la descripción del video te dejo mis redes sociales. Yo soy Andy McCoy, es su baby blogger y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Y sin más, nos vemos en el próximo video y los dejo con sus agradables fotografías. Y aquí pueden enviarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!